Padre, conforme a Josué 24.15, decreto hoy, que yo y mi casa serviremos a Jehová, por lo tanto, proclamo que la familia hondureña es bendita, proclamo que la casa de la familia hondureña será como la casa de Obed, Edom, bendita prosperará a causa de la presencia de Jehová, proclamo que en Honduras se terminará. Desobedece y se terminará el sufrimiento infantil, proclamo que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, proclamo que en Honduras se termine el sufrimiento infantil. ¡Amén!